Si algo hay claro con el Real Unión esta temporada es que los suyos son las rachas y que entrar entre los cuatro primeros no le da mucha suerte. Puede que haya que esperar a última hora para estar en los play-off porque desde que se clasificaron han salido derrotados en tres partidos seguidos. Mal augurio. El último en Baracaldo, rival directo, y estaba claro que quien ganara se metía arriba. Los sirundarras perdieron y se desplomaron en el césped y en la clasificación. Son séptimos, cuatro puntos les separan de los puestos privilegiados. Al menos, y con algo de consuelo, hay que quedarse con el resultado. 2-1 y se mantiene el gol a veras. En el caso de luchar con los vizcainos por un puesto, los unionistas ya tienen esa ventaja. Por otra parte, el Real Unión ha decidido traer a Irún a un jugador argentino y en un principio estará de prueba antes de realizar el fichaje. Se llama Daniel Silvani y tiene nacionalidad tanto española como argentina. Tiene 22 años, mide 1'92 y pesa 76 kilos. Juega como doble pivote o como central y en este momento está en la primera división argentina. Y para el equipo de preferente han traído dos nuevos jugadores. Uno es César Urrutia, de 23 años. Es navarro y viene del Linares para jugar como medio centro. El otro es Óscar San Pedro, de 21 años. Es medio derecho y viene del carolinense.